Buenas tardes gente, al habla Victor. Si os acordáis en la parte anterior tuvimos unas cosas, unas situaciones bastante movidas. El en el orfanato con Sherry, luego con Claire al rescate. Los momentos sorpresa de William, sobre todo en el que se carga al Tyrant, a Mr. X. Se rompe todo el torso. Bastante bestia. Y nada, ya estamos aquí en las alcantarillas y tenemos que buscar las piezas de ajedrez. Este es el inventario que voy a llevar para intentar conseguirlas. Esperemos que no nos lleve mucho tiempo. Y ahora vamos al ataque. Este, toma. Una vez. Aguantan mucho los zombies estos. Aguantan bastante, la verdad. ¿Este está muerto o qué? Primero vamos a comprobarlo. ¿Qué no? ¿Y este? Ese sí. ¿Qué demonios te pasa? Última comprobación. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a ir? Primero vamos a abrir esto. Primero vamos a abrir esto. Voy por aquí abajo primero, creo. Ahí tenemos una planta, pero creo que la voy a dejar para después. Sí, creo que vamos a ir por la parte más peligrosa primero. Así, pues nos la quitamos de encima. Parece que os sonará algo. Si habéis visto el escenario de Leon. Pero ahí precisamente, bien, no lo vamos a pasar. Voy a coger la llavecita. Cuanto menos lo pensemos, mejor. Al ataque. Vamos, sube. Que no te pille el bichito ese. Aquí hay bichejos. Hay que esquivarlo bien. Ahora le anden buenos granadazos. Uh, el agüita, eh. Ahí, 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 ahí. Va bastante bien. Espera nada y luego... Con la ametralladora le matamos la caena. Uh, bicho. ¿Dónde vas? Te van a necesitar a la otra, eh. Cuidadito con eso. Ey, eso es... ¿Qué es el asistente del veneno? El... Vale, me he gastado ahí de balas, pero brutal, eh. Voy a pegarle un buen... Bum, bum, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Vamos a ir aquí. Combinar. Vale. Ahí, ahí. Sí, ya... Liberamos del poder. ¿Qué tenemos aquí? De momento al agua, no molestes. Espérate ahí. Por favor. Algo por aquí, para mí. No. Ok. Esto... Combinamos. Miramos. Uf. Me parece que... Me va a faltar huequito. Bueno. A ver por aquí. No se puede avanzar ahora, ¿verdad? No. No, tiene que poderse. Aquí no. Ahora que esto está listo. No había dado cuenta. Esto. Colocamos esto aquí. La reina. Cogemos el torrey. Ahora nos podemos tirar por aquí. Uf. Ha caído justo, ¿eh? Hemos desechado... Madre mía, los dos cuchillos. Para hacer el idiota. No. No. Muy el idiota hemos hecho, la verdad. Muy, muy, muy. Esta pesadilla de bichos, ¿eh? ¿Podéis morir ya, macho? Fatal, fatal. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues ir ya de aquí, hombre. Hasta luego. Tito. Dame esto. Voy a abrir esto. Quitamos esta mierda. Aquí ya. Esta también. Bien. 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 Venga, venga, más. Molestadme más. Please. Ah, que por ahí no es leche. Por aquí colocar el rey. De aquí coger la reina. Y ya por fin salir de aquí. Combinamos con una de las mezclas. Intentemos que no nos fastidien. Los malditos bichejos estos. Ahora me levantan. ¡Ostras! ¿Ves? Ahora... Si el zombi se me hubiera... El segundo zombi no me hubiera fastidiado. Pues ahora tendríamos... Hubiérase hemos tenido un cuchillito. ¡Guau! El envenenamiento, ¿eh? ¿Te hacéis más lenta? Ahora lo hemos hecho eso fatal, la verdad. Fatal, pero fatal, fatal. ¿Ves? Va lenta. Cuando tose... Total, que por aquí no es. Estoy por tomarme la mezcla de las tres. No sé cuánto mata el veneno. Cuánto tarda en matar. Nada, me la tomo. Paso de ir tan lento. Haberlo pensado antes... Cuando has perdido los dos cuchillos. Muy mal. Ahí se queda, usted. Señor pesado. Eeeh, ese ruido. A ver... ¿Por dónde? Hemos venido por aquí. Se puede ir por arriba. Vamos a dejar cosas. Cortamos aquí un momento. Y volvemos por esta zona. Vale, ya hemos dejado las cosas. Hemos ya unos huequecillos. Así que, vamos a volver. Vale, el camino... A seguir era por aquí. ¿Por qué creo que había algo? Una granada. Nos puede servir. ¿Se veis por aquí? ¿Qué había por esta zona? Ah, por esta zona no... Nada. Era por aquí. Hemos... Uy... ¿Maldito? Pero déjame pasaros. Vaya putos bichos, en serio. ¡Pasó de peleante, hombre! ¡La leche! ¡No, no, no! ¡Jube, jube! ¡Uf! Se bajaba ahí a morir. ¡Madre mía! Nada, tú te quedas ahí, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Va a darte esas especiales de SL-60. ¡Ascensor! ¿A dónde nos lleva esto? ¡Bienvenido a los huecos! A ver, este sí que tenemos que revelarlo después. Palas de revólver... Las quedaré. Abrimos el candadito. Y nos salen muertitos. Voy a pegar un tiro de llamas por aquí. ¡Hostia! Espero poder entrar por la puerta y que no... Eso es lo que quería. No, pero ha entrado, ¿eh? Ha podido entrar. Vale, ha caído. Ahora a ti. ¡Vale! Cambiamos el arma. ¡Pesadilla, macho! ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla, tío! ¡Había otro ahí! ¡Madre! Están aquí... ...más rodeados... ...en la leche de los putos muertos estos. ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! Sí... De gratis... ...casi muertos. ¡Mala suerte! ¡Madre mía! ¡Pesadilla, tío! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Horrible! Estas dos pólvoras... ¿Hay algo más? No. Voy a ver por aquí abajo... Un cuchillito que me hubiera venido bastante bien, la verdad. Tenía que haber venido por aquí abajo y... ...masacrarlos por la escalera. No hay nada más. ¡Ostras! No recordaba que había tantos... ...estos zombies ahí. La verdad es que no. No, aquí no había nada ya. ¡Ueh! Así que... ...me quedó esto. Por ahí ya no voy a ir. ¿Qué era? Ah, sí, la llave. Es de ir por ahí... ...comprobar unas cosas. Creo que se levanta. Esto tiene una peli... ...que vamos a ver luego. ¿Os habéis siempre querido comprobar? No compruebes nada. Nada, nada. Nada, nada. No había cam... No había salida, creo, por ahí. Como mucho... ...la puerta esa que está rota para abrir con la válvula esa... ...puede que se pudiera abrir por ese lado, pero... ...en realidad no lo necesitamos, así que... ...pasamos de ella. ¿Ves qué más hay por aquí? Palas de éstas. Y... ...¿nada más? Y aquí está el folleto de jazz... ...que ya hemos abierto antes... ...la caja fuerte. La parte anterior... ...está limpio. Sí. Vale. Vale. Tenemos algo por aquí. Estas son las edades especiales. Creo que tienen... ...esas balas bastante poder. No tanto como la magnum, pero... ...una buena cantidad. Ah, sí. La insignia de Stars está ahí, pero... ...ya no la necesitamos. Así que... ...ahí se va a quedar. No, por aquí no era. Era por aquí. No. Esto en realidad lo hacemos... ...para revelar... ...ah, mira. Esto se descarta ya. Dexerac de ácido. Para revelar la película... ...y encontrar dos... ...cositas. Lo que realmente... ...no es que hagamos... ...una falta ahí... ...flucial. Esto lo dejamos, dejamos. Todo esto... ...dejarlo... ...de momento así. Si no me equivoco... ...esto ya no se usa. Voy a coger una cura... ...aquí. Esto lo guardamos... ...por ahora. Vamos a curarnos... ...a tope. Vale. Un pequeño paseíto... ...por la comisaría... ...pero tener cuidadito, eh. Cerdito este... ...me va a poner en... ...por mi camino. Ah, voy a despertar a este... ...pero bueno. Están golpeando ahí ahora... ...lo malo es que van a estar en el... ...pasillo. Pero bueno, saldré por otro camino... ...y ya está. Usar... ...veis, la taquilla... ...del piso 3... ...que ya abrimos... ...y... ...los escondites. Ahora vamos a ir... ...a los dos escondites... ...para ver... ...qué hay... ...en ellos. Aunque vayamos... ...antes de revelar el cajete... ...no encontraremos nada. Así que... ...por esperar. El primero de los escondites... ...lo tenemos en el cuarto de Stars... ...en este cajón. Vale. Ahora vamos al segundo. ¿Os acordáis del zombie ese... ...que se le veía la cabeza? Vamos a... ...pues mirar... ...jaja... ...dónde estaba. Aquí es el cajón. Vamos... ...no son balas del lanzadescargas... ...que ya usaremos más adelante. Así que eso ha sido todo. Así que eso ha sido todo. Ahora ya volveremos... ...a las cloacas. Y ahí terminaremos el puzzle... ...de las piezas. No se me olvide... ...vamos a ver la cajita. Aquí tenemos... ...cargado extendido... ...de la... ...ametralladora. Esto... ...esto... 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 ...he sacado las... ...casi todas las piezas... ...que había ahí. He dejado el peón... ...que es la única... ...que estaba bien colocada. Ah sí, se me olvidaba. Vamos a ver la cinta... ...que hemos cogido antes. Está aquí. El vídeo... ...de la cinta. A ver que teníamos. Por favor... Por favor... ...para... ...por favor... ...para... ...por favor... ...para... ...no... 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 ¡Marakimonstruos! ¡Marakim ambassadors. ¡Marakim Me alegro de haberlo visto! Y yo... ...les gatitas... ...que peligrosas... ahora vamos a solucionar el pool de éste la torre está cerca del caballo pero no encara a la reina el rey no está al lado de la reina pero encara al caballo justo al final el caballo no obedece su marca el caballo no obedece su marca significa que no que no está ahí la torre está cerca del caballo hemos puesto el caballo aquí podríamos poner la torre ahí por ejemplo el peón va ahí sí o sí el rey no está al lado de la reina pero encara al caballo o sea era el rey o la reina el que encara el caballo el rey creo que va aquí si el rey va delante del caballo y si la no están juntos el rey y la reina pues el alfil estará en medio y la reina pues aquí ahí está el pool de ahora por fin vamos a rescatar a serri vamos a ser bien equipados vamos me dejo algo más por aquí nada damos esto no hay corriente tendremos que hacer magia y crear nosotros la corriente con este puzzle que hicimos uno parecido yo que sé si 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 onda es fácil ¿no? es cuestión de probar ¿eh? vamos a abrir ahora la puerta si nos dejan y parece ser que no uy fuego nos quemamos Claire hay que moverse cuidado con los bracitos simpatico brazo ¿eh? au muy mal Claire ostras ah no te vas cerca a esa braza cuidadito ¿eh? dale esquivando a William ¿eh? ostras que bien ¿eh? yo de ti no me daría mucho la vuelta corre hay que crear espacio hay que crear espacio vale eso yo creía que nos hacía daño pero creo que no ¿eh? ahí dale en el ojito que le hace pupa estupendo ahí dribblandole ahí dribblandole uuuuuh oOOH hay que curarse hay que curarse hay que curarse colega vale combinar cruzar Con reducción de daño Y esas cosas Ay, ay Púdrete, maldito Esto por si acaso Y el cuchillo también Uy, que no he recargado Pero como es un maldito No le afecta Dale, dale, en el ojito En el ojito quiero darle Ay Vuelvelo, loquito Ay, ay, ay Llegó tu hora, amiguito Adiós Parece que se resiste a caer Igual se salva Pues no Así se hace Lo siento, Sherry Estoy tardando ¿What? ¿Cómo que hay munición? ¿Dónde hay munición? Anda, aquí Y munición de Pues me he dejado de subfusil, creo Ah, no, que hay aquí Vale, vale Creo que esa munición no estaba Creo que ha aparecido Cuando acaba el combate Pues estoy ciego Vale, aparecemos aquí Perfecto Oh, Sherry Aguanta ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Sherry tiene un implante No puede salvarlo Estás de coña Eres su madre Ven aquí No lo entiendes William, sigue fuera Y si no, le detengo ¡Se acabó la conversación! Espera Espera Puedo tratarla En mi laboratorio No está lejos Mami No hay tiempo O morirán millones Sherry Mamá te quiere mucho Adiós Maldita sea Sherry, tranquila Te conseguiré lo que necesites ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias Dirigete al laboratorio Pues claro que vamos Por aquí, ¿verdad? Annette dijo que estaba cerca Espera El tranvía Claro El tranvía No se puede usar ahora nada Así que vamos directo Sin perder tiempo Aguanta Sherry Todo irá bien Ok Claire te protegerá Es tu nueva hermana Ya llegamos Genial El tranvía Vale Aquí Vamos allá Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Vamos Vamos ya Hay que perder tiempo Tranvía con destino a Nest No salga Hasta el destino final ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema Tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre No le importa No le importa Pero... Eh... Sherry Ven Eh, aguanta, ¿vale? Próxima parada Next Tranquila Te tengo Vamos Vamos Rápido Vamos a curarte Aguanta Sherry Todo irá bien Coratorio Por fin Por su seguridad Espere hasta que las puertas se hablan del todo Pobre se ve bien Por su seguridad Espere hasta que las puertas se hablan del todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas se hablan del todo Bienvenidos a Next Disfruten de su visita Creo que En esta camita Puede estar bien Bien Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antibírico Eso es Tiene que ser esto Eh... Sherry Debo irme Tú quédate aquí ¿Vale? Volveré pronto Lo prometo Tenemos la pulsera Para poder adentrarnos en el laboratorio Vamos que dice aquí Alerta en todo Next Debido a un incidente en la zona norte Todo el personal de Next debe utilizar inmediatamente El agente antiviral Debil Como protección Debil es la única forma de evitar la mutación G Si te has infectado con el virus G Busca inmediatamente Busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir Las células G de tu cuerpo Este correo se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor no responda A este mensaje Vale Pues parece ser que hay un antivirus Llamado Debil Y con eso será Con lo que salvemos a Sherry O sea que Nuestra misión es buscar el Debil Ok Por aquí más Mapa Ok Algo más aquí Parece que no Sherry aguanta Vendré pronto a salvarte A ver Que más cosas Este archivo Es un poco Lo único es El último que Es horario de entrada y salida de gente La única pista es que Wally ha entrado pero no ha salido O sea que Estará en la zona de descanso Posiblemente Queda algo más Pulseras ID Nada Aquí nos explica que las pulseras Tienen tres niveles de seguridad Visitante Personal General Y personal superior Y que cada una abre Pues Puertas de nivel 1 2 o 3 De momento tenemos Las de nivel 1 aquí Si veis Esto indica un 1 2 barras en 2 3 barras en 3 Vale Vamos a dejar 80 balas Tenemos aquí El cuchillo Lo dejo Balas deja volver también Podríamos llevar una mezcla de hierroas Pero Vale De momento así Y mirando el reloj Creo que ya es un buen momento Para cortar Así que Si os ha gustado Suscribiros Dar like Y comentar Lo que queráis Nos vemos Adiós Adiós